hola muy buenos días chicas y chicas de youtube tengo una triste noticia murió el hombre de polémica en el bar me preguntarán cómo se llama como se llama hugo sofovich se acuerdan que hacía el polémica en el bar el juego de cortar la manzana y hacía los cupones y la llamaba y también hacía el juego del famoso juego del shenga bueno murió acá tengo la noticia murió la verdad es una lástima me encantaba el programa de polémica en el bar a muchos les aburría a mí me gustaba porque a mí me entretenía pero a mucha gente no según sobre gusto no hay nada escrito así que la novedad es esta murió así que bueno me imagino cómo está toda la familia de él pero bueno así que bueno me cayó como un balde de agua fría así que bueno que vamos a hacer saludos y y y y y y